Manuel Boquín, vamos a estar pendientes de los datos que ustedes puedan recopilar ahí en la zona oriental del país. Y vamos a seguir ahí precisamente con las noticias. En San Miguel se registró un nuevo enfrentamiento entre autoridades y presuntos pandilleros. Nuestro aliado televisión migueleña nos informa cuál fue el saldo de esa situación. Un equipo de seguridad pública fue emboscado por presuntos pandilleros cuando patrullaban la zona del cacerío Las Pozas del Cantón Ejidos de Moncagua en San Miguel. Según versiones policiales, un grupo de sujetos abren fuego al precatarse de la presencia de la policía por lo que se genera un intercambio de disparos. Unos sujetos se corrieron de un punto a otro encontrándose directamente frente a unos compañeros a quienes les hizo unos disparos cuando los vio. De hecho son miembros de pandillas los que se supone que están en el lugar. Y dada esa situación, los compañeros también responden a la agresión ilegítima que se genera. Producto de ello, un miembro del grupo que iba en el lugar o que estaba en el lugar aparece fallecido. En el hecho, según informó la PNC, ningún miembro de la corporación resultó lesionado. No, no más resultó esta persona fallecida, no hay más que ver, no se tienen en este momento más capturas ni más personas fallecidas tampoco lesionadas. En el sector, las autoridades desplegaron un fuerte operativo, el cual dejó como resultado la captura de varios sujetos quienes serán procesados en vías de investigación. Con imágenes de José Zelaya para Noticiero TVM, este es un informe de Gabriel Morales. Y continuamos con más noticias, los cadáveres de dos mujeres fueron localizados en la finca Los Cedros, ubicada en el kilómetro 17 de la carretera Los Chorros, municipio de Santa Tecla, el departamento de La Libertad. Según las autoridades, las víctimas tenían entre 30 y 60 días de fallecidas, lo que dificultó que pudieran ser identificadas. Se decía que al parecer habían sido identificadas. Pues, según los restos óseos que se encontraron, porque presentan señales de probable existencia de un arma de fuego, pero no se puede determinar hasta que la autopsia lo diga de esa manera. ¿Cómo estaban los cuerpos? Utrefactos y ya con restos óseos también ya sin tejidos. ¿Persona peligrosa acá? Sí, sí, sí hay índices de delincuencia, pandillería. ¿Qué pandilla? Pues aquí en Colón opera la Mara Salvatrucho en un sector.